Señor bendiga a todos en esta noche, Señor bendiga a los hermanos y los amigos, estuve un ratito fuera de comisión con Bronquite, pero estamos aquí con la ayuda del Señor esperando que lo que el Señor tenga en esta noche sea de bendición para cada uno de ustedes, pero para mí también, porque yo necesito su fortaleza. Estamos transmitiendo por medio de la Casa de Fe y Aguirre, los pastores Ramón y Diana Crespo, localizados en 104 Suffolk Street en Holyoke, Massachusetts. Tenemos a David Silva de Spring Hill, Florida y estamos transmitiendo en vivo a través de Luz TV Online, Roku Player Uniendo Fuerzas Internacionalmente, Salvation Online, Radio Faro de Luz punto net, que siempre digo, más que una red, somos una familia. También tenemos Radio Bandera de Amor en Puerto Rico con los hermanos Junior y Gini Soto, muy amable pareja, siempre lo amo un montón. Tenemos también DJ One TV en YouTube, DJ One Radio en Bambooser. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, y se le entraba la lengua uno. Y los programas veré con Verónica Torres, lunes de 9 a 10, punto de vista con Liser Meléndez de 8 a 9, Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo de 9 a 10, y sobre alas de águila con esta servidora, Rosa María Santiago, de 9 y media a 10 y media, y tenemos Praise Break con DJ One los viernes de 10 a 12. Quiero decir, ¿verdad?, que hay una combinación con Liser, la hermana Liser, estamos orando mucho por ella, por su familia, lo amamos un montón, y se combina, ¿verdad?, el punto de vista a una hora y entonces Mujeres de Guerra, y lo hace bien dinámico, y nosotros nos gozamos, porque tengo el privilegio de tener los programas, cada predicación de cada persona, por el Roku, ha sido una bendición, porque muchas veces, ¿verdad?, aún el que predica puede recibir ministración de parte del Señor. Lo que uno dice aquí, muchas veces uno está, ¿verdad?, en un sentir, pero cuando se escucha a uno, uno dice, abárgame, Señor, dije yo eso, y ministra uno, porque hay veces que es como si fuera la misma mente o la conciencia que dice, y tú, lo que tú dijiste, tú lo estás viviendo. Y dice, bueno, porque el Señor no, ¿verdad?, como digo yo, keeps us in touch, a siempre mantenernos como alerto para seguir. Así que en esta noche, pues vamos a comenzar este programa con una oración que, separados del Señor, nada podemos hacer, y muchas veces, aún con nuestras luchas, posiblemente emocionalmente uno no está completo, pero la parte que falta, pues tenemos el Espíritu Santo, que ese siempre está presto para hacer que uno se vea mejor, ¿verdad?, pero mayormente que eleve, que glorifique el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo. Así que Padre, te doy gracias por esta oportunidad, ya me hacía mucha falta, Señor, pero yo te alabo y te glorifico, porque tú siempre estás en nuestro lado, Señor. Gracias por tu paciencia, porque de verdad, Señor, que tú tienes que tratar con todos esos carácteres, Señor. Cada uno de nosotros somos diferentes, podemos soportar diferentes cosas. Pero yo te pido, Señor, que tú te manifiestes y que esta noche, no solamente para Dios, que tú me hables a mi vida también, y que todo se haga para tu honra y gloria, Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Está el pueblo, ¿verdad?, que muchas veces pone mucho pretexto, que mucho pretexto, especialmente cuando vamos a entrar, ¿verdad?, en una frontera, algo nuevo para nosotros, como que cogemos un poquito de, un poquito de temor, si uno no está acostumbrado, ¿verdad?, porque esto no es fácil. Era más fácil para mí cuando yo hablaba y daba los mensajes por teléfono, porque yo decía, nadie me está viendo. Pero uno va cogiendo la práctica. El Señor, lo único que no le gusta mucho al Señor son los cobardes. Lamentablemente, los cobardes están perdiendo mucho tiempo, mucho terreno. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, o testigos de los aires, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Mira que ellos no se pelean entre sí, aunque son demonios o ángeles caídos, porque así me invito como los ángeles tienen ciertos rangos, ¿verdad?, ciertas posiciones. El diálogo de los demonios también lo tiene. Y ellos no tienen problema en ejercitar o ejercer o ejecutar lo que el jefe le dice. Y a mí a veces me hace, ¿verdad?, rascar un poquito la cabeza, porque yo digo, ¿por qué será? ¿Por qué será que todo lo que representa, todo lo contrario a las cosas de Dios, todas estas religiones que son falsas, que son falsas porque adoran a otros dioses? Y el Señor dijo, fuera de mí no hay otro Dios, fuera de mí no hay quien salve. Dice también que Él no comparte su gloria con nadie y no le dará alabanzas a las esculturas. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de estas religiones tienen estatuas, tienen unos changotes que son, parecen edificios de tan grandes, ¿verdad? Y nunca le ponen pretexto y dan su vida para hacer lo que ellos piensan, es la voluntad de su Dios. Entonces, yo siento como un dolorcito aquí cuando yo veo que lo que dicen ser cristianos, lo que el Señor le está mandando a hacer no es tan grande, tan fuera de lugar que no se pueda hacer. Y ponemos pretextos, Señor, yo no puedo, Señor, esto y lo otro. Y muchas veces esos complejos, especialmente porque Él no lo sabe, Él no conoce tu pensamiento, no conoce mucho de ti, pero muchas veces nosotros descubrimos, porque nosotros comentamos cosas y muchas veces, como lo comentamos tan para afuera, pues Satanás lo oye, porque Él no es un Dios, Él imita muchas cosas, Él no es omnisciente, omnipotente y omnipresente de Dios, Él tiene los demonios para hacer su trabajo, nuestro Dios es uno solo, pero Él puede estar en todo lugar, puede presentarse para ayudar a quien sea, puede dominar, pues hay muchas personas que se creen que es Él, ¿verdad? Y ese Dios, ¿por qué no hay control? Pues lo que pasa es que Dios es paciente y está dando tiempo, ¿verdad? Y el que está en control es Él mismo. Y Él está pidiendo que su pueblo ponga un poquitito de su parte, que nunca te va a dar un labor, nunca te va a poner obstáculos o cosas que haga la vida imposible para tú llegar y lograr lo que tienes que lograr. Él está haciendo así, como hizo con Job, que desde el principio, sea que muchas personas creen que es algo verídico, es uno de los más viejos de los escritos. Hay unos que dicen que eso es como un cuento, solamente explicando lo que uno puede pasar, ¿verdad? En la vida. Pero, ¿verdad? Que Él estaba anunciando a Job la confianza que tenía en este hombre, y este hombre es como cualquiera, con pasiones de cualquiera. Él, en un momento dado, ¿verdad? Se sintió tan y tan afligido y comenzó a cuestionar ciertas cosas. Pero el Señor dijo que Él no pecó en ninguna forma. Es decir, tenemos un Dios que entiende, ¿verdad? Que nosotros pasamos por cosas, pasamos por dolor. Los humanos son los menos que conocen, pero te digo una cosa, el Señor conoce, Él sabe exactamente lo que usted y yo estamos pasando. Por eso es que podemos, ¿verdad? Acercarnos a Él, hablarle bien de esto. Pero qué bueno, qué bueno cuando el Señor te dice a ti o me dice a mí, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa, y no inventarlo cosas para decir que no, Señor, yo no puedo, mira, porque tengo cáncer, porque tengo esto, tengo lo otro. El otro día, dieron el, era como un video, por internet, y este muchacho, nunca se me, nunca me recuerdo de su, su nombre, un muchacho con un apellido ruso, y él dando charla con un sentido de humor, como le faltan las piernas y le faltan los brazos, o entonces lo tenían en una mesita, y él decía cosas, y esos muchachos atentos, y viéndolo a él, con su, ¿verdad?, con los miembros que no están ahí, pero su torso, y él con su actitud, con una sonrisa, le explicaba cosas, le daba consejo a los jóvenes, salían hasta los varones, llorando, y lo abrazaban, y le daban gracias, por tales cosas, ¿verdad?, por lo que había hablado, por, por animarlo, por, por adiestrarlo, y mostrar, que eso, todo lo que está pasando, en su vida, porque él nació sin piernas, y sin brazos, nunca impide, que uno, adore, y glorifique, al Señor, un cristiano, una sonrisa hermosa, con mucho amor, en los ojos, ¿sí?, como que, ¿verdad?, transmite el amor, del Señor, así que no hay excusa, ponemos pretextos, porque somos perezosos, no hacer la voluntad, nos ponemos rebeldes, pero mira esto, este es el caso, el primer caso, es con Moisés, se encuentra en Éxodo, capítulo 4, y aquí, dice, entonces Moisés respondió, diciendo, es aquí, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, el hombre está hablando con el Señor, el Señor le dice, mira que yo te voy a mandar, yo quiero que tú, seas el libertador, ¿ok?, ellos estaban muchos años en la esclavitud, y casi siempre, no casi siempre, siempre, comparamos, cuando uno está en el mundo, cuando uno vive, como esclavo del pecado, de Egipto, ¿verdad?, y el pecado, el mundo mejor dicho, y Egipto, viene siendo sinónimos, cuando tratamos de explicar algo sencillo, para que una persona entienda, así como el pueblo del Señor, fueron esclavos, en Egipto, el primer faraón, bien chévere, trataba muy bien, o con mucho respeto, mucha honra, a José, José llegó a ser el segundo, en mando, y llegó, a, a hospedar a su familia, después de tantos años, que no estaba con ellos, pero, el segundo, el segundo no quería cuenta con él, y se daba cuenta, que estas personas, crecían, en multitud, nosotros, estamos viviendo, en un mundo, y la mayoría, de las personas, que no, están dentro, de la voluntad, del Señor, están en pecado, están, en el Egipto, espiritual, el mundo, ahí hay mucho, deleites, buscan, diferentes formas, para saciar, una sed, o un hambre, insaciable, con toda esa, poca vergüenza, que se pueden inventar, primeramente, son, diseñados, por el mismo diablo, y entonces, introducido, así me invito, como, cuando Eva, estaba, en el, en el jardín, y el Señor, le dio de todo, solamente decía, mira, no toque, el Señor, sabía que ellos, iban a fallar, pero el asunto, no es, que si van a fallar, o no van a fallar, siempre, usted y yo, tenemos, que, decidir, cómo, cómo es la forma, que nosotros, vamos a usar, lo que se llama, el libre albedrío, no hay razón, por cuál, girar, para el pecado, el apóstol Pablo, habló de una ley, de pecado, que estaba en él, y él decía, ay de mí, pues yo tengo esto, cuando quiero hacer esto, no lo hago, y cuando no lo quiero hacer, lo hago, pero él entendía, que había otra ley, están los mandamientos, estos mandamientos, siempre van a estar, con nosotros, sea que todas, las demás prácticas, sean, al quitar, nosotros, tenemos un código, una, un código, entregado, para nosotros, vivir, nuestros principios, la verdad, se compra, no se vende, uno puede cambiar, lo que dice, la palabra del Señor, tú puedes, quebrantarlo, si tú quieres, tú puedes, rebelarte contra Dios, pero todo, tiene su consecuencia, y todo, tiene su día, hay un momento, oportuno, y el Señor, está, reclamando, al pueblo del Señor, él dijo algo, tan y tan sencillo, y, y predicar el Evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, cuando uno cree, entonces, el, el, el sentir, de creer, es lo que viene después, uno se bautiza, simboliza, pero a la misma vez, en el mundo espiritual, tú bajaste, murió, el viejo hombre, y resucitaste, así como Dios, el mismo Señor, murió, y resucitó, nosotros hablamos, ¿verdad? de eso, así que, otra cosa es, ir y hacer discípulos, ese ir, aunque es de dos letras, es algo muy serio, go, go es un, 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 como decimos nosotros en inglés, a command, él te está mandando, él no te está diciendo, bueno, si, si te sobra el tiempo, dice, no, ir, ir y predicar, ir y hacer discípulos, y, ¿sabe una cosa? podemos hablar de 20 mil cosas, siempre al pueblo del Señor, esas dos cositas, muestra, la obediencia, y, en muchas ocasiones, yo he usado, primera de Samuel, capítulo 15, ¿verdad? en donde, a Saúl, se le dio unas directrices, y según él, él creyó, y según él, también, él pensó que él era más grande que Dios, porque perdonó, al que Dios dijo, tiene que estirparlo, y le tocó a Samuel, a coger la espada, y dijo, pues tú no vas a hacer trabajo, pues, lo hago yo, ¿por qué? Porque cuando el Señor pide, algo, se tiene que hacer, de tal manera, nosotros no vamos a entender, muchas de estas cosas, él eligió a los ejércitos, en la forma que siempre, apoyaba su pueblo, aún Jerusalén, lo llama, su tierra, quiere decir, que él es dueño, y el que es dueño, puede hacer con sus cosas, lo que él, desee hacer, tiene dominio sobre eso, ¿verdad? Él dice, esto es mío, y es mío, y yo le doy, hasta donde, quiero dar, es lo mismo, en las cosas espirituales, los ministerios, los dones, los talentos, todo tiene un precio, el precio pagado, de parte del Señor, no era solamente, pecados, no era solamente, sanidad, de los cuerpos, sino entregarle, unos dones, tenemos el símbolo, de eso, cuando, Eliezer, el, el mayordomo, de Abraham, Abraham representa, el padre, Isaac representa, Jesús, y, la novia, ¿verdad? que él tomó, para, la iglesia, y los dones, que le entregó, pues, esos dones, de parte del Espíritu Santo, porque, Eliezer, representa, el Espíritu Santo, y hay mucho simbolismo, en sus números, y, cosas semejantes, ¿verdad? Así que nosotros, como pueblo del Señor, tenemos unos dones, y esos dones, esos regalos, caris, en griego, el Señor, lo entrega, y viene siendo, como en, 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 el asunto, en Mateo, de los talentos, un talento, se le entrega, a cada cual, y ellos tienen que poner, de su parte, pero lo que al Señor, se le aparece, el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza, ardía, en fuego, y la zarza, no se consumía, sabemos, ¿verdad? Hubo una experiencia, el Señor tenía, un trabajo, un labor, para que él, ¿verdad? Le dio un nombre, que no estaban acostumbrados, a escuchar, ¿no? Siempre, él se identificaba, a todo ello, anteriormente, como, el Dios, todo poderoso, pero, usó la palabra, y como pueblo del Señor, no podemos tener, ese temor, yo siempre le digo, Señor, yo no quiero, sentirme, intimidada, por nada, de que, si van a perseguir, a uno, por ser cristiano, que yo pueda, dar mi vida, como ellos, que están en el sitio equivocado, en la creencia equivocada, adorando un Dios, equivocado, que no es ni siquiera Dios, si ellos pueden dar su vida, nosotros como cristianos, debemos dar nuestra vida, porque el que lo da, el que da su vida, al perder la vida, tú lo ganas, pero, si tú quieres resolverlo, no necesariamente tiene que ser con la muerte, el dar, el, si tiene que agotarse, no es fácil en estos tiempos, especialmente si uno, está cargando con muchas, ¿verdad? muchas, muchas, muchas enfermedades, o condiciones, pero nosotros, si podemos hacer diferentes cosas, el yo sentarme aquí, una hora, dos horas, cuatro horas, en el templo, un sacrificio, por la degeneración, de mi cuerpo, pero si yo puedo, dejar de ser yo, para ser de ustedes, para ser del Señor, el Señor se va a glorificar, me dará, todo lo que necesito, en esos momentos, ¿verdad? Y él está diciendo, ya, sin llegar, sin cruzar allá, ya él está diciendo, el Señor le está hablando, y diciendo, mira, yo quiero que tú me hagas, este trabajo, yo te voy a respaldar, mira como le dice, él le dijo, échala en tierra, está hablando de, 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 de la cañita, de la vara, primeramente, él le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Nosotros conocemos, porque, yo creo que la mayoría de las personas, cristianos y no cristianos, hemos visto los diez mandamientos, el cruzar con Moisés, la separación, las plagas, todas esas cosas, nosotros hemos visto, ¿verdad? ¿Para qué era? Pero, él está diciendo, no tenga temor, yo te voy a respaldar. Hermanito, ¿cuál es su temor? Que el Señor mandando, haciendo ciertas cositas, a temor de no tener dinero, el temor de pasar hambre, temor, no sé, de qué dirán, temor de que, posiblemente las palabras, no le van a salir como, como usted quisiera, nosotros siempre estamos poniendo, el texto, tenemos muchos temores, sin cruzar ya, nosotros, ¿verdad? estamos, déjame, el reciclo diez, de, el nueve, si no estoy equivocada, en donde, déjame, buscar aquí, porque lo anoté, cuando se me olvida así, el cuatro diez, cuatro diez, ok, ahora el otro pretexto, primeramente, sin cruzar, ya él sabía, que ellos no le iban, no le iban poner atención, ok, el Señor dice, ok, no problem, no hay problema, te voy a dar, mira, con lo mismo que tú tienes ahí, con esa vara, yo me voy a manifestar, ahora él dice, en el diez, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, y torpe de lengua, mira lo que le tira, la lanza que le tira, el Señor le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo? ¿al que ve y al ciego? ¿no soy yo Jehová? hay muchas personas que cuestionan, ¿por qué? esas personas que nacen, sin los brazos, sin las piernas, otros no videntes, otra persona con otras condiciones, y yo veo dos cositas bien preciosas, casi siempre, a quien le nace esas criaturas, el Señor ha preparado unos, unos padres excelentes, formidables, y otra cosa, que la mayoría de ellos, nunca son las personas que se quejan, casi siempre, el más que se quejan, es la persona que más tiene, como que no está satisfecho, si fulano de tal, tiene tal carro, ellos quieren tener uno, uno más grande, nosotros, tenemos que, confiar que el Señor, ¿verdad? nos va a suplir, las palabras, mira, tenemos jueces, jueces, en el libro, de jueces, que es el libro de historia, ¿verdad? y sabemos que siempre, le dieron, problemas al Señor, aquí, Gedeón está, tratando con, el asunto del trigo, lo tuvieron que, que encerrar en una cueva, porque los madianitas, querían, ¿verdad? apoderarse de todo eso, y en eso, dice en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joás, a Vicerita, y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo, en el lagar, para esconderlo, de los madianitas, y el ángel de Jehová, se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, y valiente, nosotros, nos vamos a dar cuenta, que no, no, no era tan valiente, ¿verdad? como quisiera ser, pero es, una fortaleza, que el Señor, te está diciendo, tú te ves como un cobarde, yo te veo como una persona, esforzada, y valiente, a mí no me importa, si tiene poco, porque hay veces, con personas que tienen poco, el Señor, hace, cosas mayores, porque entonces, el que recibe, la honra y gloria, es el Señor, nosotros sabemos, ¿verdad? de los 300, al principio, eran 30 mil, entonces, los 20 mil, se fueron, y quedaron 10 mil, estaban todos cobardes, ¿verdad? y de ahí, redujo, y entonces decía, voy a poner una señal, para que tú entiendas, entonces, tú vas a darte cuenta, que en sí, yo no trabajo, con lo mucho, yo trabajo, con lo poco, y aquí tenemos, a, a uno que era despreciado, primeramente, y hay muchas personas, que cuando ellos sienten, el desprecio, como que comienzan, a pensar, que ellos, de verdad, que no tienen, valor, mira lo que dicen, el 14 y el 15, y mirándole, Jehová, le dijo, ve con esta, tu fuerza, él está mirando, esforzado, con tu fuerza, tú eres valiente, tú no tienes temor, y uno está diciendo, pero usted, yo no puedo, yo no sé cómo, y salvarás a Israel, de la mano de los madianitas, no te envío, yo, hermano, quien está, está enviando, a usted, para cumplir, con lo que, verdad, constantemente, con una gotita, en la mente, dice, vete, vete, haz, hazlo, tú tienes fuerza, eres valiente, yo estoy contigo, lo más importante, es saber, que Dios, está, con uno, entonces, le respondió, ay, señor mío, con qué salvaré, yo a Israel, es aquí, que mi familia, es pobre, en Manasés, y yo el menor, en la casa, de mi padre, ok, para él, ni la familia, ni él, él se sentía, como chico, como, no sé, con desprecio, ay, si yo soy muy poca cosa, ay, hermano, yo no puedo, yo, 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 yo no sé, ni hablar bien, esa es la forma, que nosotros, nos vemos, pero el señor dice, pero yo no te veo así, yo voy a estar contigo, yo voy a estar detrás, de todo, yo voy a cumplir, tú solamente, tienes que depositar, la confianza, entonces, tenemos a Jeremías, este otro, lo de otro complejo, siempre, complejo, pero fíjese, esas son las personas, que más, le gusta, como el señor, busca a las personas, que se siente poco, porque a eso, él, lo convierte, poderosos, pero que nunca, se le olviden, de donde vino, verdad, toda esa bendición, siempre darle, la honra, y la gloria, al señor, mira lo que dice, en Jeremías, capítulo 1, antes que te formase, en el vientre, te conocí, antes, que te formase, en el vientre, verdad, te conocí, ¿y cómo es eso? posiblemente, verdad, la mamá, y el papá, ni estaban pensando, en eso, pero ya, en la mente, y el corazón, había un Jeremías, que iba a ser, usado, por el señor, y dice, y antes, que naciese, te santifiqué, te di por profeta, a las naciones, el señor, viene donde él, para decirle, tantas cosas, él, en lugar, de recibir, lo que se le está diciendo, por lo menos, decir, wow, que tremendo, y el señor, me tenía, en su pensamiento, hasta, antes, de yo nacer, antes, de ser formado, antes, de ser formado, como una idea, entre mis padres, ya el señor, pensaba, de esta forma, y mira, como él contesta, y yo dije, ah, ah señor, Jehová, es aquí, no sé hablar, porque soy niño, yo busqué esa palabra, niño, no estaba hablando, de que era un joven, de que era, como decimos nosotros, un teenager, o un, ¿verdad? Él se encontraba, como muchas personas, con mucho menos precio, y aunque no es bueno uno ser, ¿verdad? Que uno se estira, como digo yo, como los globos, que le echan helio, que uno le tiene que poner, una tirita, o una cinta, para que no sigan subiendo, porque hay personas que son así, pero tampoco estamos debajo, el asunto del cuerpo, cuando, cuando Pablo está hablando, ¿verdad? al pueblo del Señor, que le dice, mira, cada cual, ¿eh? Notas, tengo diez, ¿verdad? En una tengo cinco, cinco dedos, cada cual, hace su parte, cada cual es importante, y yo he notado que, perdón, que cuando falta uno, no es lo mismo, uno agarrar un vaso, con cinco dedos, como agarrarlo, con cuatro, con tres, hay personas, que si se han adaptado, pero no es lo mismo, el Señor te hizo, que tuviera los dos ojos, uno en este lado, otro en otro, porque yo he tenido que ponerme, cuando voy a las citas, en donde tengo que cubrir un ojo, con un patch, un patch, ¿verdad? Y no es lo mismo, no veo el lado que está cubierto, porque Dios no hizo así, no puede faltar nada, y lo que no entiende también, el pueblo del Señor, como muchos, porque si no está reflejado, en el cuerpo de Cristo, y nosotros nos estamos mostrando, que cada uno es importante, cada uno se ubica, en un lugar, tú no puedes decir, no puedo, tú no puedes decir, yo soy muy pequeño, tú no puedes decir, no, no, es que no tengo ese lenguaje, no sé pronunciar, no se me quedan muchos versículos en mi mente, a mí tampoco, tú me ves siempre, dando, a mí no se me, hasta anunciando mi propio nombre, y, y la hora, yo lo leo de aquí, me siento cómoda, esa es mi forma, el Señor me ha entregado, poemas, yo no te lo puedo citar de memoria, pero es mi trabajo, el Señor me lo ha dado a mí, eso viene desde, desde lo más interno de mi corazón, porque esa es, la, la, el regalo, el don, el talento que el Señor me ha dado a mí, como hay otros que declaman, que se pueden recordar, recordar, y a las millas, porque uno de ellos es mi esposo, mi esposo, llegó, y, te digo que, que, me deja, maravillada, porque él puede decirte, declamar una cosa, a las millas, y no se turba, en cuando le dio, el, el derrame, que él necesitaba recibir, el, la, la terapia, de habla, esa mujer no duró mucho tiempo en casa, porque, mi esposo, declamaba, y decía las cosas, y uno, uno, traba lenguas, y ella mismita, no podía pronunciarlo, así que tuvieron que, ¿verdad?, eliminar esa parte, cada cual tiene su don, hay unos que van a ser llamados, para millones, para cientos de miles, para miles, para decenas, cada cual, aún, una madre que tiene hijos, está llamada solamente, para criar a sus hijos, la palabra del Señor, cada cual, nosotros no podemos, ¿verdad?, mira lo que le dice el Señor, porque está poniendo, mucho pretexto, y después que dice, ¡ah!, que yo no puedo, reafirma, y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová, y extendió Jehová, su mano, y tocó mi boca, y me dijo, Jehová, aquí he puesto, mis palabras, en tu boca, me recuerdo, Nahum Rosario, que estaba dando, su testimonio, y decía, que él era, tartamudo, y el que lo oye, ahora dice, no, no es posible, no pueden, verla, percibir, o conectar, porque, él tuvo fe, él anduvo por fe, y el Señor lo honró, y eso es lo que usted tiene que hacer, pero el Señor lo manda a hacer algo, algo que posiblemente, para usted, parece ser algo, demasiado de grande, hay uno más grande, que ese problema, hay uno más grande, que ese obstáculo, ese es nuestro Dios, Dios, nosotros tenemos un Dios, que nunca, nunca nos deja, él no es hombre, para que mienta, el hijo de hombre, para que te arrepienta, yo le decía al Señor, pero Señor, que raro, porque otra vez, yo sentí, que tenía que hablar, sobre esto, hay muchas veces, en diferentes formas, pero cuando yo siento, que parte del Señor, que el mensaje tiene que ser, porque yo no sé cuándo, alguien va a entrar, para escucharlo, pero yo tengo que hablar, lo que el Señor, pone en mi boca, yo era una mujer, llena de muchos, como diría, complejos, con muchos temores, y he visto al Señor, transformar en mí, yo todavía, como que siento una cosita, en el estómago, siempre le digo a mí, y cuando me, enseguidita, que él comienza a contar, para yo, comenzar a entrar, ya eso se va, yo estoy aquí, hablando de parte del Señor, esto no es algo, tan y tan ensayado, tres versículos, como no es, asunto mío, el único asunto, que tengo yo, es hablar, lo que le pone, al Señor, a mi boca, that's it, ser obediente, toda la honra, y toda la gloria, y todo lo que puede salir, todo lo que puede tocar, tu corazón, viene de él, porque él, él tiene un corazón, en el capítulo 6, de Génesis, dice, y le dolió, en su corazón, él, él sabe lo que es el dolor, el hijo de él, también sabe, y estamos hablando, del mismo Dios, tres personas, él es, especialista, de corazón, emociones, para suplir, necesidades, cada cual tiene, una necesidad, en particular, especialmente, en las emociones, usted y yo, somos diferentes, yo puedo ser, una gemela, nacer en el mismo lado, y esa, y esa criatura, va a ser diferente, porque ella va a tener, su sentir, y voy a tener el mío, después de oficiar una cosa, y no necesariamente, me tiene que oficiar eso, yo paso por momentos, que yo siento, que estoy oficiada, que yo siento, que tengo que salir, aún del cuarto, y respirar, hondo, y decirle, Señor, tenga misericordia de mí, no sé, si lo puedo lograr, pero tú, si dentro de mí, yo lo puedo lograr, te digo, que yo comencé, con los hijos míos, yo tiraba una sabanita, logré, leerle, porque yo le compré, una Biblia de niño, que era así, de grueso, ¿verdad?, explicando, porque ellos dan, un relato sencillo, y logré, educar, ahora cuando ellos, comenzaron a crecer, ellos cogieron todo, por un lado, uno a los 14, otro a los 15, y el otro a los 17, pero algo yo sí, aprendí del Señor, cuando uno suelta, porque los hijos no son de uno, son responsabilidad, en principios, yo no fui una madre perfecta, yo tuve, ¿verdad?, mis, mis, horrores, digo yo, porque no eran errores, eran horrores, y aprendí también, y el Señor comenzó conmigo, de uno poco a poco, uno comienza con una sencillez, dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, eso se trata también con el trabajo, mira lo que le dice el Señor 17, le dice, tú pues ceñe tus lomos, ¿qué significa ceñir los lomos?, pues apretar bien, bien apretado los pantalones, como decimos nosotros, en la mujer, pues si usa falda, pues tiene que amarrar la falda, pero bien apretado, levántate, y háblales todo cuanto te mande, notas, el it, y levántate, y ciñe, es todo un mandar, es decir, no te estoy preguntando, si lo siento, si lo siento, estoy diciendo que te estoy mandando, ciñete tus lomos, levántate, y háblales, hermanito y hermanita, es tiempo que tú amares bien, sea los pantalones, sea la falda, sea lo que sea, y si el Señor te dice, quiero que te levantes, es tiempo de levantarte, tiempo de hablar, yo quiero que tú hable, no te preocupes, o las palabras, yo soy quien te pongo, las palabras, en tu boca, no temas delante de ellos, para que no te haga yo, quebrantar, delante de ellos, hay un problemita ahí, parece que, te estás diciendo, o vas, o vas, punto, te estoy mandando, te estoy diciendo, no temas, yo estoy contigo, te voy a dar las palabras, te lo pongo en la boca, mira, tú no vas a tener que pensar mucho, como yo no estoy pensando, yo no me metí en 20 mil libros, para venir aquí, el Señor puso, tres versículos, lo toqué, por encimita, y todas las demás cosas, lo más difícil, Él es el que me dice, por dónde yo voy a ir, comienzo a hablar de una cosita, y por ahí, ya yo sé, el Espíritu Santo, me está dirigiendo por ahí, ¿por qué? porque es ahí, donde hay una necesidad, y entonces dice, porque es aquí, que yo te he puesto, en este día, como ciudad fortificada, ¿por qué temas? es una ciudad fortificada, que no puede entrar, el diablo, ni los demonios, ni nada, nada, no te va a tocar, Él es tu retaguardia, Él es el que vela por ti, y por mí, como columna de hierro, ¿qué es hierro? ¿quién, quién, en este mundo, no sabe lo que es hierro? pues si tú coges un pedazo de hierro, y le metes un matracaso, a alguien lo vas a tumbar, pues entonces, Él dice, te voy a hacer, una columna, de hierro, y como muro de bronce, bronce se usaba, lo que significa, resistente, tú vas a soportar, tú vas a resistir, estas son cositas, que yo misma, que yo siento, cuando el Espíritu Santo, me está hablando a mí, tú tienes que resistir, tú tienes que seguir, tú tienes que hablar, esto no es si le gusta, o no le gusta a la gente, estamos en tiempos muy frágiles, estamos como, como si fuera porcelana, en inglés, the bone china, que es un plato, tan y tan delicado, que posiblemente, perdón, posiblemente haciéndole así, se quebranta, es el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo, estamos viviendo en una hebra, en un hilito, de tan cerca, que tenemos que andar, y hacer la voluntad del Señor, dice, con toda esta tierra, eso, él estaba hablando a Jeremías, pero, el llamado nuestro, nosotros tenemos un llamado, el Señor, el Señor, no tiene en alto, alta estima, nosotros somos los que, subestimamos, el llamado, pensamos que, no sé, no sabemos, cómo bregar, con lo que el Señor, nos manda, sigue metiéndote, con el Señor, habla con el Señor, dile, Señor, yo tengo temor, pero tu palabra me dice a mí, que no temas, tu palabra me dice, que tú, vas a estar andando, no detrás de mí, vas a estar, no al frente de mí, vas a estar a mi lado, a mi lado, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, había un, un eunuco, en este momento, no me recuerdo muy bien, el versículo, donde encontraron, pero está, en el profeta, Jeremías, y él escuchó, un plan, que, que metieron a Jeremías, en una cisterna, y no es que estaba con agua, ni nada, no se iba a ahogar, pero estaban en tiempo de hambre, y el eunuco, le dice al rey, mira, a todo lo que tú puedas, porque tú no puedes dejar, ese hombre ahí, ese hombre va a pasar hambre, se muere, y él dice, bueno, búscate, tal cantidad de hombre, y, y sácalo de ahí, y, cogiendo, verdad, trapos, y, 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 haciendo nudos, lo, bajaron, y subieron a Jeremías, y el señor, nunca, se olvidó, de ese eunuco, le digo, sabe una cosa, lo que yo dije, que iba a pasar, tú lo vas a ver, pero sabe una cosa, la vida tuya, va a ser tu botín, es decir, porque el botín, era lo que cogían, lo de, lo de la guerra, y, si era oro, planta, animales, pues ellos se llevaban, el botín, el señor le dio, el regalo de vida, tú vas a ver, que lo que yo digo, se va a cumplir, pero tú, por tener confianza en mí, y era un eunuco, no era del pueblo, de Jeremías, no era judío, así que, hay veces que me rasco la cabeza, y yo hablo con el señor, y hay veces que, me da hasta, mucho dolor en mi corazón, porque el pueblo no está reaccionando, cuando el señor habla, a la última iglesia, que es la odisea, aunque, esos siete eran reales, existían, en Turquía, pero también, en diferentes tiempos, porque pasaba años, ¿verdad?, y entonces entró, el tipo, de iglesia, pero también, su forma de ser, y ahí es donde le dice, el señor, está hablando de la iglesia, de la situación, la condición, del cuerpo de Cristo, en estos tiempos, entiendo, ustedes dicen, somos ricos, desventurados, mira, están desnudos, y más, te digo una cosa, hasta enfermo, de los ojos, en el caso, ¿verdad?, está hablando espiritualmente, porque, allá, había, unas aguas, tibias, en donde sanaba, y había colirio, todavía se encuentra, ese, ese medicamento, de colirio, para los ojos, pásalo, está ciego, está desnuda, y no, ni siquiera, ni fría, ni caliente, y estamos viendo eso, en estos tiempos, mientras, el enemigo, ya está preparando, el escenario, en donde el Señor, ha permitido, que la, la misma tecnología, está gritando, que, en verdad, está sucediendo, en este mundo, por donde viene, el anticristo, todo eso, es muy claro, y el pueblo del Señor, no sé, la catatónica, está viva, pero no responde, no ve, no oye, no habla, no hace, absolutamente, nada, yo quiero hacer, una oración, siempre invito, primeramente, la persona, que no ha conocido, al Señor, también, todo aquel, que se ha, descariado, y el que está, descariado, está en la misma situación, como la persona, que nunca conoció, al Señor, así que, lo invito, en este momento, y es tan sencillo, estas palabritas, solamente, tiene que repetirlo, el Señor, es tan maravilloso, y lo va a ver, en esta forma, repite conmigo, Dios, reconozco, que soy pecador, pecadora, te pido perdón, te pido, que la sangre, de tu hijo, ese sacrificio, perfecto, me limpie, de mi pecado, y que tu santo, espíritu, me dé entendimiento, me dirija, al sitio, que me va, a enseñar, tu palabra, como está, escrita, y te pido, que tu, inscriba, mi nombre, en el libro, de la vida, ayúdame, porque no lo puedo, hacer solo, o sola, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, por esta oportunidad, yo espero Señor, que este mensaje, toque, los corazones, ahora yo te pido, sanidad, espiritual, emocional, física, financiera, y social, dice tu palabra, herido fue, por nuestras rebeliones, molido, por nuestros pecados, el castigo, de nuestra paz, fue sobre él, y por su huchada, nosotros fuimos curados, Señor, toda esta cosa, pido en el nombre, que es sobre todo el nombre, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, por cual nosotros, somos salvos, hay un solo Dios, un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre, dice tu palabra, que toda rodilla, se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, confesará, que el Señor, para gloria tuya, gracias Señor, siga adelante, busque un sitio, que te enseñe, la verdad, que ha sido, la hermana Rosa María, Santiago, de sobre alas, de águila, muchas bendiciones, de águila, de águila, y de águila, Gracias por ver el video.